Para que conste en el acta plenaria de este ayuntamiento, voy a citar algunos casos de modelo turístico del Partido Popular, como por ejemplo Caso Turismo Joven, modelo basado en la gestión del Consorcio de Turismo Joven de Baleares a base de sobornos, adjudicaciones de contratos millonarios sin concurso previo y con gastos desmesurados en dietas y viajes a los implicados Caso Andrach, el primer modelo de corrupción urbanística, el cual tiene una pieza exclusiva sobre construcciones turísticas y legales en terrenos medioambientalmente protegidos Caso Auditorio, proceso en el que un complejo cultural y de promoción turística de más de 10.000 metros cuadrados se hizo de forma muy pacífica, entrecomillado pero mediante prevaricación, fraude, falsedad, documental y malversación El caso Torres de Calatrava, en el que se pagaron 15 millones de euros al famoso arquitecto por una supuesta obra de un alto impacto turístico, nunca construida El caso Ópera, pieza separada del famoso caso Palmarena, también liderado por el Partido Popular y por su reconocido arquitecto internacional de cabecera El caso Inestur, otro ejemplo exitoso de concesiones públicas arbitrarias con fondos del Instituto de Estrategia Turística El caso Ibatur, modélico proyecto por el amaño de contratos y por el cobro de comisiones utilizando los fondos públicos de la Consellería de Turismo de Baleares Y terminaré con el paradigmático caso Feria Internacional de Turismo, más conocido como caso Fitur en el que varios miembros de su partido han sido condenados por el amaño de contratos de la Generalitat Valenciana destacando en este escándalo la propia exconsellera de Turismo, condenada a prisión, además de ser también cabecilla del caso Gürtel Nada más y nada menos